Hola, hola, soy Izzy y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, estamos en nuestro día 2. Les dije que nos vamos a aprender 24 canciones en 24 días antes de Navidad, como un vlogmas, pero se llama Musicmas. Bueno, olvidenla, la combinación entre música y Navidad. Y las canciones son canciones atemporales. Ya nos aprendimos Wonderwall de Oasis. Ayer y hoy vamos a sacar el siguiente papelito a ver qué canción nos corresponde hoy. Vamos a revolverlo muy bien. Y recuerden que esos videos se van a subir todos los días a las 2 de la tarde. ¿Listo? Mi perro piensa que es comida. No, 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 no es comida. Vamos a sacar un papelito. Yo creo que esto está bien. Ay, se me va a desarmar todo. Espérenme. ¿Cuál creen que sea? 10 años más tarde, yo no puedo cerrar esto. Y la que nos vamos a aprender hoy, amigos, es Riptide. Oh my God, The Bangs Joyce. No sé si la conocen, amigos. Es una canción sota. Si no la conocen, qué mejor oportunidad para presentárselas. Es una canción muy bonita. En serio, es una de mis canciones favoritas. Todas digo lo mismo, pero en serio, es una de mis canciones favoritas. Nada, amigos, vamos a aprendérnosla entonces. Espérenme unos segunditos mientras la saco, anoto los ritmos para no enredarme explicando. Y luego hacemos el tutorial. ¿Listo? 346 minutos más tarde. ¡Soy! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y los acordes que vamos a ocupar para esta canción son los siguientes. Tenemos entonces el primero, que es un si bemol menor, les dejo la foto de cómo se hace ahí. Les va a ayudar a ensayar la cejilla. Luego sigue un la bemol, les va a ayudar también en las posiciones abiertas. Les prometo que después de esto, amigos, ustedes van a poder tocar cualquier canción, en serio, se les va a hacer muy fácil hacer los acordes. La bemol, y luego hacemos por acá un re bemol. También les dejo la foto ahí. Tenemos entonces, nuevamente, el primer acorde sería si bemol menor, la bemol y re bemol. Esos serían los acordes que van a dominar durante casi toda la canción. Por ahí hay una que otra variación más adelante, pero cuando lleguemos a esa parte se las indico. Tenemos entonces, el ritmo que vamos a ocupar va a ser el siguiente. Le rasgué abajo dos veces. Luego rasgué arriba, rasgué abajo y rasgué arriba. Sonaría así. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sería así. Ya le pueden ir subiendo la velocidad, pero primero háganlo lento. Para que les pueda salir rápido, primero hay que hacerlo lento. ¿Listo? Ese sería el ritmo que vamos a ocupar en el intro de la canción y también en la estrofa. Saben que a mí me da la impresión de que la guitarra o el instrumento con el que tocaron ahí, que grabaron, está un poquito más abajo del tono que es. O sea, no está medio tono abajo, pero sí un poquito la afinación más abajo. Si ustedes quieren tocarla de pronto que les suene exactamente igual, yo les recomendaría bajar un poquito la afinación y se van a dar cuenta. Solo muy poquito cada cuerda. Eso es lo que yo logro captar ahí cuando escucho, que está como un poquito más abajo de lo normal. No sé si es idea mía. Luego de eso sigue la parte del coro, o no sé si es un puente, y esa parte vamos a hacer este ritmo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo, todo el tiempo. Eso sería en la parte del coro. ¿Listo? Vamos a hacer esa parte para que la entienda mejor ese cambio de ritmo. ¡Pam, pam, ti, ti, pam! Y ahí para. Ahí para para hacer este adorno. Es súper sencillo. Van a irse a la cuerda número 3 en el espacio número 5. Y lo van a tocar dos veces. Luego la cuerda número 2, espacio 4. Luego nos vamos a hacer la cuerda número 3, espacio 1. Y vuelven a la cuerda número 3, espacio 5. En realidad ya hace octavas, pero pues el ukulele lamentablemente solo tiene cuatro cuerdas y no podríamos hacer todas las notas que él va haciendo ahí. Entonces nos toca repetirla. ¡Pam, pam! Bueno, así estamos haciendo todas las notas que hace. Simplemente que no estamos haciendo los cambios de octava. ¿Listo? ¿Listo? Para pasar ahora a la otra parte que también cambia el ritmo. ¡Wow! Sí que tiene varios cambios de ritmo, por eso también les va a ayudar bastante en esta parte. Y aquí viene, si bemol. Esa parte entonces es así. Y los acordes que vamos a hacer entonces en esta parte son si bemol, luego sigue la bemol, luego sigue el re bemol, y por último un acorde nuevo que va agregado, que sería este que está acá, que equivaldría a un sol bemol. ¿Listo? Lo pueden hacer acá en esta posición, como está en la foto, o también acá. Pero si lo hacen en esta posición, no se les ocurra tocar por nada del mundo la cuerda cuatro. ¿Listo? Simplemente así y ya. Sería entonces esa parte también el ritmo cambia, ya se los indico. ¿Listo? Tendríamos si bemol, la bemol, re bemol y el sol bemol. Cada una cuatro tiempos. ¿Listo? Y el ritmo que vamos a ocupar es el siguiente. De pan, ti, ti, pan, ti, ti, pan. 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 Todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Tres, y si bemol. La bemol, re bemol y sol bemol. Y otra vez. Vamos a hacerlo con la canción. ¿Listo? Aquí viene. Es rápido. ¿Listo? Así que les toca. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. y ahí para y sigue lo mismo que ya tiene pero con corte y ahí vuelve toda la canción amigos, ahí va suavecito, uy esa parte es hermosa ahí viene con el ritmo del principio suavecito es hermosa la canción y esos serían todos los acordes amigos, yo siento que está bastante fácil de tocar lo único que tendrían que ensayar son los cambios de ritmo, en serio que sí, es bastante interesante hasta yo me confundía cuando empecé a sacarla, yo me confundí, quería hacer el mismo ritmo en todo y luego me di cuenta ya con los audífonos que hace un ritmo diferente en cada parte por eso es que tiende a ser un poco confuso, sin embargo los acordes no son tan complicados si se dan cuenta aunque son cejillas y eso no es una cosa que no puedan hacer sin embargo si ustedes dicen no, es que definitivamente no me salió, aunque yo espero que sí les salga prométanme que si no les sale con la cejilla lo van a estudiar, van a ocupar entonces un capo en el espacio número uno si no tienen capo pueden ocupar entonces un lapicero con una liga y les prometo que les va a servir ¿listo? un lápiz con una liga, lo sujetan lo más que puedan acá y listo entonces sería así, esperen capo, ¿dónde está? esperen, voy por mi capo ya está, mírenlo capo con el capo tendríamos los siguientes acordes la menor, sol y do mucho más fácil la menor, sol y do bueno, el mismo ritmo que ya les indiqué la parte del coro, el único acorde que tendrían que agregar entonces es el fa ¿listo? pero tendrían entonces la menor lo mismo, se vuelve a repetir dos veces y eso sería con capo obviamente con capo está súper fácil bueno, si se les dificulta hacer los acordes simplemente háganlo con capo pero prométanme que por lo menos van a hacer los cambios rítmicos porque realmente la canción los tiene y eso sería todo ¿cuál creen ustedes que será la canción que nos tocará mañana? bueno, recuerden nos vemos a las 2 de la tarde por acá donde estaré publicando la siguiente canción que tenemos acá son muchas así que me emociona amigos no sé si a ustedes también les gusta recuerden que pueden etiquetarme en mi Instagram que es arrobaicedortega si sacan alguna de estas canciones en stream me encantaría escucharlos y ver cómo avanzan en su julele ¿listo? no haciendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día ¡chao! ¡yeee! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!